¡Rodea! ¡Maldita sea! ¡Apuñálenla! ¡Vamos! ¿A cuántos tipos viste? Demasiados. Tenemos que largarnos de aquí. ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuadros! ¡Leyda! ¡Por el flanco! ¡Hey! ¡Atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuartos! ¡Andando! ¡Sí! ¡Amén! ¡Apar ¡Suscríbete! 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 ¡Hazla que corran! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguno de los tipos es conocido? No. ¡Quiero a todos! ¡Aquí! ¡Ahora! ¿De dónde diablos vinieron esos tiros? No sé. Es en el patio. ¡Qué diablos pasa! ¡Hay más! ¡Ya! ¡Ya! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Farling! ¡Hay que explique! ¡Huyeron por allá! ¡No, no! ¡Eso nos tragué! ¡Eso nos tragué! No, no, no. Rayos, son demasiado. Rayos, sonido. Rayos, sonido. Mira aquí. Malditos locos. Roba sus cosas. ¿Qué encontramos? ¿Novedades? Sí. Él. Al suelo. Hola. ¿Y la patrulla de Adrian? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Ustedes! ¡La intrusa escapó! ¡Qué! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Emboscada, emboscada! ¡Vino de allí atrás! ¡Se acabó! ¡Váyanse a la mierda, imbéciles! ¡Predición! ¡Ah! ¿Crees que ya está todo? No lo averigué. ¡Ah! 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 Mierda. ¿Qué hay de esto? ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Adentro! Dejarnos de esta escuela. ¡Ya! Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!